Cuando la lluvia cae una roja pequeña brilla, los pájaros van a esconderse, las ranas se tapan con las hojas, mi corazón se parte al verlas tan lastimadas pero se podrá coser, coloreamos con miles de colores, pensamos y estudiamos. Cuando la lluvia deje de caer en la playa, hay un mar muy bonito y con luz, pero lo malo es que cortan los árboles y los animales no tienen viviendas, las personas contentas y alegres sin saber nada, los niños son tan felices como serpentinas de colores. Mieva azúcar granulado. ¿Y tú? Se ha puesto a llorar el día con el canto de la rana, para ver cómo llovía, ha cogido su paraguas. Me zambullo en el océano profundo y azul de mi mente, buceo recorriendo todas sus esquinas, incansable me deslizo en busca del perfume afrutado de las rosas. La vegetación crece, el agua fluye, el ramaje se desprende, la lluvia cae, la flor florece y el animal aprende. La contaminación aumenta, la sirena no canta, la mar se levanta, y hay mucha más tristeza en la vida, pero hay más alegría en tu diáloga. Quiero escribir un poema. Pueden mirar a los ojos, porque va a escuchar poesía.